¿Te imaginas convertir tus deseos más profundos en una realidad tangible? En este video, vamos a revelar el método que ha permitido a miles de personas alcanzar lo que parecía inalcanzable. Prepárate para descubrir cómo un simple deseo puede convertirse en un logro extraordinario, gracias a los principios poderosos de Napoleon Hill en su célebre obra Piense y Hágase Rico. Pero antes de que te sumerjas en los secretos del éxito, déjame hacerte una pregunta crucial, ¿Qué es lo que realmente deseas? ¿Es dinero, reconocimiento, felicidad o algo más? Tu respuesta podría ser la clave para desbloquear tu verdadero potencial. Prepárate para explorar cómo una visión clara y un deseo ardiente pueden ser el primer paso hacia una vida extraordinaria. En Piense y Hágase Rico, Napoleon Hill nos lleva a un viaje introspectivo para descubrir nuestros deseos más profundos y nos ofrece una guía detallada para convertir esos deseos en realidad. Y lo mejor es que estos pasos son tan simples como transformadores. Imagina por un momento que tienes el poder de cambiar tu vida en solo unos pasos. No es un sueño, es una estrategia comprobada que ha transformado vidas. En los próximos minutos, te revelaré cómo aplicar estos principios en tu propia vida para alcanzar tus metas más ambiciosas. Todos tenemos sueños, pero muy pocos saben cómo hacerlos realidad. En Piense y Hágase Rico, Napoleon Hill nos invita a profundizar en nuestros deseos más profundos y nos ofrece un enfoque claro para convertir esos deseos en logros tangibles. ¿Estás listo para conocer la fórmula que puede cambiar tu vida para siempre? Napoleon Hill revela un proceso en seis pasos para alcanzar cualquier objetivo que te propongas. El primer paso es definir con claridad lo que realmente deseas. No basta con pensar en una cantidad de dinero o un objetivo vago, necesitas visualizar tu meta con detalle. ¿Cuánto deseas realmente? ¿Qué aspecto tiene tu vida cuando alcanzas esa meta? Cuanto más específico seas, más efectivo será el proceso. El segundo paso es evaluar qué estás dispuesto a sacrificar. Nada se logra sin un precio. Este es el momento de comprometerte en serio con tu objetivo. ¿Qué estás dispuesto a hacer para conseguirlo? Este compromiso será la base de tu éxito. El tercer paso es establecer una fecha límite. Sin un plazo definido, tus sueños pueden permanecer como simples ilusiones. Marca una fecha concreta para alcanzar tu meta. Luego, escribe en un papel tu meta, la fecha límite y las acciones que estás dispuesto a tomar. La escritura no es solo un acto simbólico, sino una forma de consolidar tu compromiso y hacerlo tangible. El cuarto paso es crear una declaración clara y precisa de tu meta y leerla en voz alta cada mañana y noche. Este simple acto no solo refuerza tu determinación, sino que también alinea tu mente subconsciente con tu objetivo. Imagina que ya has alcanzado tu meta y actúa como si ya lo hubieras logrado. El quinto paso es desarrollar un plan concreto para alcanzar tu meta. Sin un plan, incluso los deseos más ardientes se desvanecen. Establece un esquema detallado de las acciones necesarias para lograr tu objetivo y comienza a ejecutarlo con firmeza. El sexto y último paso es la persistencia. Napoleón Hill enfatiza la importancia de seguir adelante incluso cuando enfrentas obstáculos. La historia está llena de personas como Thomas Edison y Henry Ford, quienes enfrentaron fracasos y desafíos antes de lograr el éxito. La persistencia es la clave para convertir tus sueños en realidad. Una de las historias más inspiradoras que Hill comparte es la de Arwen Barnes. No tenía dinero, ni educación formal, ni influencia, pero tenía un deseo ardiente de convertirse en socio del inventor Thomas Edison. Contra todo pronóstico, persistió y, eventualmente, cuando surgió la oportunidad, estaba listo y preparado. Su historia demuestra que un deseo intenso y una determinación inquebrantable pueden superar cualquier obstáculo. Hill también subraya la importancia del conocimiento especializado. No se trata de saber un poco de todo, sino de profundizar en áreas clave que realmente marcarán la diferencia. Como Henry Ford, que, a pesar de no tener una educación formal avanzada, rodeó a su empresa de expertos para convertirla en una de las más exitosas del mundo. El conocimiento aplicado eficazmente es esencial para el éxito. Además de la persistencia, Hill destaca la capacidad de tomar decisiones rápidas. Cuando tienes una idea, actúa sobre ella sin demora. La historia está llena de ejemplos de personas que han transformado sus ideas en realidades simplemente porque decidieron actuar antes que otros. Piense y hágase rico no es solo un libro, es una guía esencial para alcanzar tus metas más ambiciosas. Si aplicas estos principios, estarás un paso más cerca de convertir tus sueños en una realidad concreta. Si este resumen te ha inspirado y quieres saber más sobre cómo alcanzar tus metas, te ánimo a leer el libro con atención y a poner en práctica estos principios. Recuerda, el éxito empieza con un deseo, pero se logra con acción. Te deseo una vida maravillosa. Nos vemos en el próximo video.